1, 2, 3. ¿Listo? Muy bien. Vamos a comenzar ya con esta clase. El día de hoy vamos a ver lo que es análisis combinatorio. ¿Sí? No lo estoy ampliando, profe. ¿Por qué no lo amplía? Yo sé por qué. Porque para poder hacer análisis combinatorio necesitamos saber algunos conceptos básicos. Necesitamos saber lo que es un factorial. ¿Qué es un factorial? Vamos a escribirlo por acá. Factorial. ¿Qué es el factorial de un número? El factorial de un número sencillamente vendría a ser un producto. ¿Y de quién es, profe? Ya lo van a ver ahorita. Si yo digo, por ejemplo, n factorial. ¿Y cómo se simboliza? Ya, n factorial se simboliza así. n factorial. ¿Qué simboliza eso? Que yo voy a multiplicar todos los números consecutivos hasta llegar a 1. O sea, profe, ¿cómo es eso? Yo voy a ir multiplicando todos los números consecutivos en forma decreciente. Hasta llegar a 1. Ahí, mire, profe, todavía sigue estando en chino. Sí, todavía está en chino. Pero es ese concepto regular, ¿no? El concepto de un factorial. Entonces, vamos a colocarle. N menos 2 multiplicado hasta llegar a 2 por 1. ¿Sí? Es ese concepto así crudo. Así el concepto crudo de lo que es un factorial. ¿Ya está? Entonces, vamos a ver ejemplos. Porque justamente los ejemplos son los que nos van a dar un poco de luz en todo esto. A ver, si yo digo, por ejemplo, 2 factorial. 2 factorial, ¿a cuánto es? 2 factorial. ¿Es igual a cuánto? Ya, desde el 2 voy a reducirlo hasta 1. O sea, solamente multiplico 2 por 1. Ya. ¿Cuánto me da eso? 2 por 1, 2. Muy bien. 3 factorial. ¿A cuánto es igual? 3 por 2, por 1. Como te das cuenta tú, yo tomo el número y voy reduciéndolo hasta llegar a la unidad. Disminuyendo de 1 en 1. Si tengo 3 factorial, yo digo, allá, 3. Lo multiplico por el anterior, que es 2. Y luego por el anterior, que es 1. Y ahí nomás queda. 3 por 2, por 1, ¿cuánto es? 6. 4 factorial. ¿Cómo se representaría? 4 por 3, por 2. ¿Y esto es igual a cuánto? Ah, por 1 faltó, ¿no? Ya, veis, 1 prácticamente viene como camotito, ¿no? Viene gratis. Listo. ¿Cuánto sería esto? 24, 24, ¿no? 24. Muy bien. Ya está. Continuamos. Entonces. Y así, ¿no? El 5 factorial sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. El 6 factorial, 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y así, 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 así. Ahora, acá hay una propiedad fundamental. Una propiedad que es la más valiosa de todo el mundo. ¿Sí? Vamos a ver esta propiedad. La propiedad de degradación. Vamos a colocarle el nombre. Propiedad de degradación. ¿Por qué? ¿Por qué se llama degradación? Porque lo vas a degradar. ¿Cómo es eso? Yo puedo expresar esto, por ejemplo. 8 factorial lo puede expresar como cuánto. Bueno, mira, lo voy a resolver. 8 por 7 por 6 y por 5. Pero, profe, yo creo que arma hasta ahí nomás. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Muy bien. Veo que no están con la cámara encendida. ¿Qué está pasando? Bueno, muy bien. Ya están recuperando las cámaras ahí. Espero que los demás también cumplan con lo que se dijo. Listo. 8 por 7 por 6 por 5 factorial. Listo. Mira lo que voy a hacer yo. Yo este 8 factorial lo voy a reducir hasta un número que yo quiera. Por ejemplo, yo quiero reducirlo hasta 5 nomás. Ya no quiero seguir multiplicando todo. Yo lo puedo simplificar así. Puedo decir 8 por 7 por 6 por 5 factorial. Como yo no quiero seguir avanzando después del 5 escalado, le coloco 5 factorial. Otro ejemplo de degradación. Si yo tengo 12 factorial. Eso yo lo puedo degradar hasta donde yo quiera. A ver, hasta qué número. 12 por 11 por 10. Ups. No sé qué salió. Ya. Por 10 por 9 factorial. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, si fuera necesario, yo ese 12 factorial lo voy a reducir solamente hasta el número que yo quiera. Y yo quiero solamente hasta el 9. ¿Y por qué? Porque de repente en una parte de la operación es necesario. A ver, ¿cómo es eso, profe? Así. 12 por 11 por 10 por 9. Y hasta acá nomás quiero quedar. ¿Qué quiere decir? Que como hasta acá nomás yo quiero multiplicar, entonces esto lo coloco con factorial. Este último numerito le coloco con su factorial. Esa propiedad es una de las más importantes que pueden haber. Listo. Y ahora con toda esta definición teórica que se ha hecho, vamos ya a empezar a atacar con los ejercicios. Vamos a empezar a atacar ya con los ejercicios correspondientes. Muy bien. Vamos a ver. Ya. Listo. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me dicen 17 factorial más 18 factorial más 19 factorial entre 17 factorial entre 18 factorial. ¿Qué es lo que voy a hacer yo en ese caso? Lo que yo tengo que hacer es todo reducirlo al más chiquitito. ¿Cuál de esos números es el más pequeño? Es 17 factorial. Ojo. De todos los números que están viendo ustedes aquí, ¿el más pequeño cuánto es? 17 factorial. ¿Y qué hacemos? Lo siguiente. Mira. Voy a usar la degradación. Ese 17 factorial está ahí ya. Como es chiquito no le hago nada. Lo dejo ahí. Este 18 factorial, yo lo voy a reducir ¿hasta dónde? Hasta 17. Entonces, ¿Cómo lo voy a escribir? 18 por 17 factorial. ¿Por qué? Porque el 18, yo lo tengo que bajar hasta 17 nada más. Por eso que escribo 18 por 17 factorial. El 19 factorial. ¿Cómo lo haría? A ver, degrademos. 19 por 18 por 17 factorial. Mira lo que estoy haciendo. Yo estoy. Yo lo que estoy haciendo es lo siguiente. Estoy todo reduciéndolo a 17 factorial. Muy bien. En el denominador, 17 factorial queda. Y el 18 factorial también lo reduzco. Pongo 18 por 17 factorial. O sea, profe, yo lo puedo bajar hasta donde yo quiera. Sí. Pero en este caso, como te conviene eliminar el más pequeño, por eso que todo lo estoy reduciendo al 17 factorial. ¿Y ahora qué hago? Matanza. 17 factorial en todo, ¿qué hago? Se va. ¿Y qué me queda? Me va a quedar lo siguiente. Mira. Cuando yo lo saco todo, me queda acá uno. Más. Dime. Profesor, pero uno de los 17 no se puede simplificar si no hay yo trabajo. A ver. Un momentito. Termino de explicar y ahí me hacen las preguntas, por favor, así para que nos ordenemos. Ya, pues ya voy a explicar eso. No te preocupes. Vamos a ver. A ver, cuando tú tienes una suma, ¿sí? Y se repite un mismo término en toda la suma, tanto en el numerador y denominador, ojo, se repite en todos los términos de la suma, sí se puede cancelar. Pero si se repite en uno y en los demás no, no se puede. ¿Quién se repite en todos ellos? 17 factorial, mira, 17 factorial, 17 factorial, 17 factorial. Yo tengo una suma donde se repite un mismo término, tanto en el numerador como en el denominador. Cuando pasa eso, sí se puede cancelar, siempre y cuando se repita el mismo número en toda la operación. Ahí sí se puede, ¿sí? Ha respondido justamente a la pregunta de su compañera. Cuando se repite el mismo término en toda una suma, en toda la suma, tanto en el numerador como en el denominador, sí se puede cancelar. Pero basta que en uno de los sumandos no se repita y ya no se puede hacer nada. Listo. Y ahora sí, 17 factorial cancelamos, me queda uno, más. Ojo, cuando yo cancelo, no significa que me queda cero, me va a quedar siempre uno, porque estoy simplificando. Cuando simplificas, ¿qué te va a quedar? Uno. Elimino 17 factorial, me queda uno, más. Acá elimino 17 factorial, ¿qué me queda? Me queda el 18. Luego, aquí elimino el 17 factorial, ¿qué me queda? 19 por 18. Entre, elimino todo el 17 factorial, me queda uno. Acá elimino 17 factorial, me queda 18. Muy bien. Ahora, quiero que ustedes operen y me digan cuál es el resultado de esa fracción. A ver, ¿quién me puede decir? Señita Heidi, dígame. Sería 19. A ver, tendré que creerte. Vamos a ver, ¿será cierto eso, como dice Cristina Saralegui? Vamos a ver, ¿será 19? Bueno, vamos a ver. Multiplicamos, 19 por 18, más 18, más 1, me da 361. Entre, 1 más 18, 19, y al dividir, como su compañera le acaba de decir, sale 19. Muy bien, ¿alguna pregunta, por favor, antes de continuar? Yo ya expliqué eso de la eliminación. ¿Otra pregunta, parte de ella? Es operación. Todos lo reducen al mínimo y le va a salir todo chévere. O sea, brother, te va a salir todo bacán. ¿Sí? ¿Alucina? ¿Ninguna pregunta? ¿Cerdán? ¿Ninguna, no? Ya. No, pero se ve. Very well. Muy bien. Pasemos al cindiente. Ya. Acá, por ejemplo, me dicen que voy a formar un número ABC de tres cifras. Donde eso es igual a A factorial más B factorial más C factorial. Bien, muchachos, aunque no lo crean, ese problema de acá no se tiene que hacer ni fórmula ni despeje. Acá lo que tienen que hacer es lo que les gusta hacer a algunos en el examen, que es tantear. ¿Qué tienen que hacer? Tantear. ¿Qué tienen que hacer? Tantear. ¿Qué tienen que hacer? Tantear. Tienen que tantear. No te queda de otra. Pero no vas a tantear a lo loco, pues. Tienes que tantear usando criterio. A ver, vamos a ver. Mira. Los números a representar son ellos. 1 factorial, 4 factorial y 5 factorial. Profe, ¿saldrá 145 como has puesto acá? Porque mira, acá es ABC y acá sale juntito. Acá es 145 y acá sale juntito. Vamos a ver si este resultado coincide. 1 factorial, ¿cuánto es? 1. 4 factorial, ¿cuánto es? 4 por 3 por 2, que es 24. 5 factorial, ¿cuánto es? A ver, ¿qué me dice cuánto es 5 factorial para participación? Un momentito, Heidi, un momentito, vamos a preguntar a sus compañeros que están ahí con unos, con sueñitis aguda. A ver, Holjak, usted es el afortunado del día de hoy. Dígame, ¿a cuánto es igual 5 factorial? 5 por 4 factorial y se elimina con el... Ah, no. No, 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 multiplícame todo. No estoy diciendo que... Ah, ya, perfecto. Claro, no he dicho que reduzcas. Realmente he dicho que tú... Diga eso. A ver, 5 por 4, 20 por 3, Ya. ¿Cuánto sale eso? 120. ¿Cuánto? 120. 120, ¿no? 5 por 4, por 3, por 2, ¿cuánto me da? 120. Very well. Muy bien. Entonces mira lo que vamos a tener. Vamos a ver si lo hemos comprobado. Claro, acá está. 1 factorial es 1. Eso es obvio, porque más abajo 1 no se puede, ¿no? 4 factorial es 24, obvio, 4 por 3, por 2, 24. 5 factorial es 5 por 4, por 3, por 2, que es 120. Obvio, porque se sale de multiplicar. Vamos a sumar todo eso. Si sumamos todo eso, tendríamos 120 más 24, tendríamos 144, más 1, 145. ¿Ya ven? Coincide. La suma de todos estos factoriales me da 145 y coincide con la forma de arriba. Por lo tanto, A vale 1, B vale 4, C vale 5. O sea, 1, 4 y 5, ¿no? Ahora me están pidiendo la suma de todos los números. ¿Quién me dice cuánto es la suma? Un momento, Heidi. ¿Quién me dice cuánto es la suma? ¿Nicol? Sí, pero sería 10. Muy bien. Claramente, sale 10. A más B más C, sale 10. Listo. Correcto. Entonces, hasta ahí no hemos hecho nada. Hasta ahí no hemos hecho nada. ¿Sí? Muy bien. Vamos a la number 3. Dice, ¿De cuántas formas 6 personas se pueden sentar en una fila de 6 asientos? Alucinen, ¿ah? Una fila de 6 asientos. Si dos de ellas siempre van a estar juntos. O sea, mira, acá paso mi fila. 1, 2, 3, 4 y 5, ya. Pero dos de ellos que están con rojito van a estar siempre juntitos. ¿No? Entonces, ¿yo qué voy a hacer acá? Acá lo que se va a hacer es una permutación. Profe, ¿y eso cómo se come? Mira, las dos personas que se sientan juntos cuentan como uno solo. Ya. Lo que voy a hacer es, esas dos personas que se sientan juntos van a contar como uno solo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque van a estar juntitos. ¿Sí? Pegaditos. Entonces, como están juntitos, cuentan como uno solo. O sea, ¿cuántas personas hay? 1, 2, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque las dos cuentan como uno solo porque van a estar juntitos. Muy bien. Ahora, ¿qué haces tú? Hacemos, ¿qué? Vamos a ver. Ya, vamos a ver mejor todo. Hallamos una permutación de los elementos. ¿Cómo se ve una permutación? ¿Qué es una permutación? Vendría a ser justamente una combinación de todos los elementos. O sea, yo voy a combinar todos los elementos que tengo. ¿Y cómo se permuta? Para poder permutar, tú requieres usar factorial. Si quieres permutar, usa factorial. Si quieres permutar, usa factorial. ¿Sí? ¿Qué vas a usar? Vas a usar el factorial. O sea, brother, ¿cuántas personas tienes? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? ¿Cuántas personas tienes? 5. Pero son 2. Ya dije, están unidos y cuentan como uno. ¿Sí? Van a contar como uno. ¿Sí? Tienen 5 elementos. 5 elementos. Entonces, ¿qué haces tú? Como lo vas a permutar, le vas a sacar 5 factorial. Si quieres permutar, usa factorial. 5 factorial, entonces multiplica 5 por 4 por 3 por 2. ¿Multiplicado todo eso cuándo te da? Gracias. 120. Bueno, está bien, no estamos en la clase. Lapsus. Lapsus corchus. Mius. Entonces, ¿cuánto es? 120. Muy bien. Ya está. Ya, profe, ya se dio la respuesta. Momentito, momentito. Pero dice, hallamos de los dos que decían juntos. Mira, ya analicé de todo. Todo es 5 factorial, que es 120. Perfecto. Pero ahora, tengo que analizar los dos juntitos. Esos dos juntitos también van a cambiar de lugar. ¿Sí o no? Primero puede ser Ana y Julio, y después puede ser Julio y Ana. ¿Cuántos? ¿Cuánto sería su permutación? Sería dos únicamente, ¿no? Como esas dos personas van a estar juntitas, esas dos personas van a permutar entre sí. O sea, ¿cuántas permutaciones van a haber? Dos. O sea, más fácil. Como son dos personas que están juntitas, vas a colocar 2 factorial. ¿Y dos factorial cuánto es? Dos por uno, que es dos. Listo. ¿Y ahora qué haces? Parte final. Profe, ya. Hemos tenido el total que es 120 de todo lo que está en la banca. Y tenemos de los que están juntitos, que es dos. ¿Qué hago con estos dos números? ¿Qué hago con estos dos números? Los voy a multiplicar. Muy bien. ¿Quién me dice cuál sería el resultado final? Un momentito. ¿Qué me dice? Voy a observar acá en la cámara web. Un momentito, hijo. A ver. Dijo un ciego. Esperado. Dime. 240. ¿Me escucha? Perfectamente. Ya. 240. 240. Very well, señorita. Muy bien. Entonces, 120 vendría a ser de todos los elementos y 2 vendría a ser de los que están juntitos. 120 por 2, ¿cuánto me da? Gracias. 240. Very well. La preguntación total sería 240. Muy bien. Hasta ahí no hemos hecho nada. Vamos a continuar con la tortura japonesa. vamos a ver la siguiente. Muy bien. Dice, en una reunión, a ver, number four. Dice, en una reunión hay 3 arequipeños, 4 cusqueños y 2 limeños. ¿De cuánta manera diferentes se pueden ubicar en una sola fila los del mismo departamento? Ojo, dice que los del mismo departamento van a estar en una sola fila y van a estar juntos. Eso es lo que se está diciendo, ¿no? Los del mismo departamento, o sea, los arequipeños van a estar en esta sección, lo he puesto en la izquierda. Los cusqueños los he puesto aquí, en la sección intermedia. Y los limeños los he puesto en la sección derecha. ¿Sí? Pero ojo, los arequipeños van a permutarse entre sí. Como se van a permutar, ¿qué voy a hacer yo? Si vas a permutar, usa factorial. 3 factorial. Ah, ya. Los limeños son 4. Perdón, cusqueños son 4. Van a permutar entre sí. Entonces, si quieres permutar, usa factorial. Tienes 4 factorial. Y luego los limeños son 2. Si quieres permutar, usa factorial. 2 factorial. Muy bien. ¿De cuántas maneras se puede ubicar en una fila? Muy bien. Acá tienes 3 factorial, acá tienes 4 factorial y 2 factorial. Antes de hacer la pregunta que yo soy seguro que quieren responder la mayoría, yo voy a preguntar individualmente. Fanola, a ver, ¿a cuánto es igual 3 factorial? Ponga su micrófono, por favor. Para poder escuchar su respuesta. 6. R igual, muy bien, 6. Listo. Daniela. Tarazona. ¿A cuánto es igual 4 factorial? Parece que no está. Cuento, hasta 5. Si no está, lamentablemente lo pongo como como si no hubiera asistido a clase. Tarazona. 1, 2, 3, 4, pic. Qué pena. Muy bien. Valentino. Valentino. Muy parece que solamente han entrado pero parece que se han quedado dormidos o no están. ¿Qué pasó? 5, 4, 3, 2, 1, pic. Tampoco. Van 2 que ya no tienen asistencia como si no hubieran asistido a la clase del día de hoy. Muy bien. Hacktrick. Ojalá que no haya Hacktrick. Agüero. Y usted tiene cámara, Agüero. No sé por qué no lo han encendido. Agüero. Mismo destino final. Ajá, muy bien. Very well. Ya. 4 factorial ¿a cuánto es igual? 8. A ver, multiplicas. 4. ¿Qué número es antes del 4? 12. A ver, antes del 4 es el 3, ¿no? Ya, 4 por 3, por 2. ¿Cuánto sale eso? 24. 24, ¿sí? Ya. Ahí, más o menos, más o menos, más o menos. No puede ser. Vamos a ver. Estamos con Agüero y su compañero. Muy bien. Listo. Y el 2 factorial que yo lo voy a hacer es 2. Muy bien. Quiero que, ahora, si quiero ya la permutación total, ¿qué tengo que hacer con esas cantidades? Las tengo que multiplicar. Muy bien. ¿Quién me dice cuál sería el resultado de la permutación total? Muy bien, que día levantado un momentito. Un momentito, vamos a ver. ¿Dónde más compañeros? ¿Dónde más compañeros? A ver. Si es que ninguno de sus compañeros, levanta la mano, su compañera. Un momentito, hijo. Listo. Heidi. Heidi. ¿Puedo dar la pregunta? ¿Quién me... ¿Puedo dar la pregunta? ¿Quién este... Profesor? ¿Quién dijo? A ver, dime, señorita. sale 288 a ver, ¿será cierto eso como dice Cristina o no será cierto eso? vamos a ver tendríamos, bueno ya están los tres arquipedios, cuatro de esos pero hay algo ya su compañera me ha dicho que la multiplicación es todo eso sí, pero hay una cosa miren, ya en el anterior se multiplicó, perfecto pero en este de acá no se va a multiplicar en este de acá lo que se va a hacer es otra cosa ¿por qué? ¿qué dice acá? sumamos las permutaciones, pues no se intercalan, o sea, el arequipeño no va a pasar donde ser cusqueño ni el cusqueño va a pasar donde ser limeño sino que vas a tenerlo por separado como no se van a intercalar entre sí, yo no lo voy a poder multiplicar, solamente yo tengo que sumarlo ¿por qué razón? vuelvo a repetir ¿por qué razón lo voy a sumar? porque no se van a intercalar, ¿de acuerdo? no se van a intercalar, o sea, cada uno va a estar en su bloque, ¿no? cada uno va a estar en su bloque cada uno va a estar en su bloque a ver señorita, dígame ¿Prado me había dicho algo? sí, profesor, quería hacerle una pregunta dime sobre el curso, ¿no? sí, sí, sí es justo sobre la pregunta que está haciendo ahorita ya usted estaba explicando sobre lo de que no no se van a multiplicar que porque dice de que cada quien se va a mantener en su bloque entonces, si no se va a multiplicar ¿se va a quedar la respuesta por separada? no, sino que vas a sumarlo porque acá dice, ¿no? ¿de cuántas maneras diferentes se puede ubicar en una fila si los mismos del departamento se sientan juntos? o sea, no va a haber no se van a mezclar cada uno va a atajar por separado tú vas a ir a la permutación de ellos la permutación de él y la permutación de ellos nada más nada más ya estoy en serio gracias correcto muy bien entonces, vamos a ver aquí lo que voy a hacer es sumar a ver casadita ¿quién me dice cuándo salió la suma de todo eso? ¿Prado? dígame 32 32 vamos a ver si es cierto a ver claro, sí la respuesta sería 32 ahora su compañero Heidi como yo había dicho anteriormente que se tenía que multiplicar ella multiplicó y lo multiplicó correctamente pero en la solución de ese problema como no se van a mezclar los otros departamentos se tiene que sumar los resultados por separado se tiene que sumar los resultados por separado ¿no? como si fueran cosas distintas tengo una permutación otra permutación otra permutación y se suma muy bien compañera no se preocupe su compañero tiene su participación porque ha visto que ha hecho correctamente listo muy bien un último nos queda ya vamos si queda un minutico ya vamos a ver esta rapidita ¿sí? esta de acá está fácil me dice ¿cuántas palabras distintas se pueden formar con las letras de la palabra papayaza? ¿sí? ojo ¿qué me estoy dando cuenta? que hay algo que se repite ¿no? ¿qué letra se repite? la letra A ¿cuántas veces se repite la letra A? cuatro veces ¿no? A, A, A y A cuatro veces ¿y la P cuántas veces se repite? dos veces ¿qué es lo que se hace? ojo lo que tengo que hacer yo es lo siguiente en primer lugar voy a contar todo ¿cuánto hay? hay ocho letras por eso que pongo permutación de ocho ¿con respecto a cuánto? ¿cuántas veces se repite la P? dos por eso coloco dos ¿cuántas veces se repite la A? cuatro ¿ya está? entonces yo ¿qué voy a hacer? voy a colocar permutación de ocho perdón ocho factorial porque voy a permutar ocho ¿no? entre ¿quién se está permutando acá? dos factorial cuatro factorial a ver profe repita ya son en total ocho arriba voy a colocar el total que es ocho factorial abajo voy a colocar las letras que se repiten ah ya la P se repite dos veces coloco dos factorial ¿quién más se repite? la A cuatro veces coloco cuatro factorial muy bien y ahora lo que se va a hacer justamente es la degradación que dije hace un momento ese ocho factorial lo voy a bajar ¿hasta dónde? hasta el mayor de los dos ¿cuál es el mayor de los dos? cuatro factorial entonces yo ¿qué voy a hacer? bajo ocho por siete por seis por cinco por cuatro factorial ¿para qué? para que el cuatro factorial con el cuatro factorial de acá se vaya y ahora el dos factorial solito que me queda es dos le saco mitad mitad uno mitad cuatro y voy a tener cuatro por siete por seis por cinco y el resultado es ochocientos cuarenta muy bien ese sería cuando hay repetición de letras cuando hay repetición de letras tienes que colocar el total entre las letras repetidas y le saca factorial a la cantidad de veces que se repite la letra si se repite dos dos factorial si se repite tres tres factorial dependiendo del problema listo ¿alguna pregunta rápida para poder terminar con la clase y pase? listo muy bien muchachos entonces lo que van a hacer en estos momentos muchachos es uno concentrarse con las definiciones por eso hice una definición de factorial al inicio por eso hice toda esa definición para que lo tengan claro ¿sí? y bueno nos vemos hasta el día lunes ¿sí? concentrense este fin de semana por favor yo les digo una cosa así no demoro mucho con respecto a las chiquipruebas ustedes si ven que han salido mal en alguna pregunta ustedes vean en qué se equivocaron y si de repente ustedes sacan una respuesta y la clave o la respuesta correcta es otra y no saben por qué salió esa me preguntan en el fin de semana me escriben y yo veré en el transcurso de las horas o de minutos responderles por qué pasó eso ¿sí muchachos? ¿para qué? para que vean bien su examen este lunes muy bien muchachos nos vemos hasta el día de mañana claro hasta el día lunes que tengan buen fin de semana disfruten del sol la playa la arena al menos por televisión adiós profe hasta luego profesor adiós profe estaba piola su clase